Este hombre perdió la vida luego de ser atropellado en la avenida Litoral, en el centro poblado Augusto Beleguía. El fatal accidente se produjo la noche del jueves, cuando Vicente Delgado Alejo, de 67 años, caminaba por un costado de la carretera y por tratarse de una zona sumamente oscura, la conductora de este vehículo lo arrolló por la parte derecha del auto. Se conoció que luego del hecho, llegó personal policial de la comisaría del sector para realizar las diligencias y trasladaron a la propietaria del carro a la dependencia, donde fue identificada como Deysi Santos Arias, de 30 años. Asimismo, hasta la zona llegó el fiscal de turno, Salomón Cabrera, quien ordenó el levantamiento del cuerpo sin vida del varón, que según vecinos de Paragrande, era conocido como casquito. El cadáver fue llevado a la morgue central.